Hoy lo vi pasar Sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy lo vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy lo vi pasar Me di cuenta que jamás lo olvidé Y que todavía lo quiero Que está en mi vida Que no pude olvidar Y que no soy de acero Y lo quiero Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido